El miércoles la administración Biden amplió el estatus de protección temporal para Venezuela, haciendo que cerca de 500.000 recién llegados sean elegibles para solicitar permisos de trabajo. Los detalles no los tenemos todavía, detalles de fechas no los tenemos todavía, porque falta, como ustedes saben, toda regulación, toda regla, toda decisión del gobierno de sus agencias tiene que pasar por el registro federal para publicarlo y para establecer la regulación específica, las fechas, los documentos, etc. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se extendió y redesignó a Venezuela para TPS por 18 meses luego de una revisión de las condiciones del país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas arropadas por este TPS que hayan llegado a los Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023 y que hayan permanecido en los Estados Unidos desde esa fecha para acá, van a tener un permiso de trabajo y un TPS aprobado, un régimen de protección, una protección por parte del gobierno de los Estados Unidos, van a poder trabajar acá, van a tener su social security y su permiso de trabajo. Unas 472.000 personas serán ahora elegibles y podrán solicitar el TPS, así como obtener la medida que ha sido instada por líderes locales de todo el país, como una forma de hacer que los inmigrantes sean elegibles para trabajar legalmente. Y este TPS es un logro de muchísima gente, es un logro de organizaciones, de venezolanos, organizaciones a favor, que han luchado a favor de los derechos de los venezolanos y de los inmigrantes en general, abogados también que han abogado, valga la redundancia, por los venezolanos y de la misma comunidad venezolana que se ha encargado de gritarle al mundo que viven en una dictadura desde hace más de 20 años, en una dictadura que les ha negado, que hoy por hoy les niega cualquier mínimo derecho de educación, de salud, de alimento, una dictadura en la que se persigue políticamente, en la que se persigue estudiantes, una dictadura que los tiene viviendo, tiene viviendo a sus habitantes, a sus ciudadanos en condiciones infrahumanas. La coalición de inmigración de Nueva York estimó que el cambio afectará a unos 60.000 venezolanos en esa área que ahora pueden adquirir rápidamente autorizaciones de trabajo, inmediatamente comenzar a contribuir a la economía y comunidades locales pueden cubrir puestos vacantes en industrias como la atención médica y sobre todo la construcción. Los gobiernos y las leyes tienen que regular, y ese es su objetivo, tienen que regular realidades, tienen que proteger realidades, tienen que proteger a los seres humanos y si tienen una realidad tan cruda y que de alguna u otra manera los está sobrepasando en cuanto a lo que está regulado, el regular a esas personas, el darles la posibilidad de vivir de manera legal aquí en los Estados Unidos, darles un permiso de trabajo, es un beneficio no solamente para esas personas que vienen huyendo de una dictadura, no solamente para las familias, para los niños de esas personas que vienen a los Estados Unidos, sino también para el propio país. La designación anunciada el miércoles se aplicará a quienes se encuentren en Estados Unidos el 31 de julio o antes de este año, sin distinción si entraron o no ilegalmente por la frontera sur. El problema con el TPS es de que muchas personas luego quieren hacer el argumento que el hecho que le dieron TPS significa que es una admisión y ahí es donde hace como uno o dos años atrás hubo un caso que el gobierno dijo que no, pero el hecho que solamente una persona entró ilegalmente no significa que no es elegible para el TPS. Los expertos en materia migratoria aseguran que los retrasos que experimentan muchos seguirán existiendo y que son separadas las oficinas que procesan TPS y asilo. Sin embargo, indiscutiblemente se alargará la espera de los miles que ya llevan años soñando con una respuesta positiva o contraria de sus solicitudes. El 19 de septiembre tenían un millón de casos de asilos afirmativos de atraso y que habían procesado el año anterior 32.000. Funcionarios de la administración estadounidense también anunciaron el miércoles esfuerzos para acelerar el procesamiento de documentos de autorización de empleo para aquellos con libertad condicional en los Estados Unidos después de una cita con la aplicación CBP-1. En su despacho, el Departamento de Seguridad Interior también comentó que desde mayo pasado que fue suspendido el Título 42, las autoridades migratorias han deportado a unas 253.000 personas procedentes de 152 países. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.